Muy buenas tardes mi gente, gracias por continuar con nosotros en Somos Noticias. Hoy iniciamos hablando precisamente sobre esos vientos que estamos viendo sobre nuestra región, un poco fuertes, llegando con vientos sostenidos de hasta 24 millas por hora para la ciudad de Harlingen, también sobre la ciudad de Raymondville y 16 para Westaco. Ahora anticipamos que esos vientos aún continúen activos durante el resto de la noche. Mire que a las 9 aún seguirán aproximadamente a 22 millas por hora como ráfagas de viento, 23 para la ciudad de Brownsville, eso sí, la ciudad de Rio Grande City con vientos un poco más tranquilos, posiblemente llegando de hasta 15 millas por hora y 22 para el norte del Condado Hidalgo. Durante el transcurso de la noche aún seguirán un poco activos para nuestra región, así que nosotros estaremos esperando que posiblemente ese basurero tenga un poco de movimiento y puede que esté aún cerca en su patio, aún no en el patio del vecino. Esperamos que estén llegando ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora en algunas zonas, especialmente en la zona costera, es donde podríamos esperar que esos vientos se estén presentando un poco más elevados. Mientras tanto, vamos a hablar de esas temperaturas. Esta noche estaremos bajando a los altos 60 y bajos 70, condiciones templadas, agradables. Eso sí, la humedad aún continuará un poco elevada, con vientos llegando de aproximadamente 12 a 25 millas por hora. Lo que sigue para nosotros es precisamente este frente que se encuentra, estacionado justo hacia el norte del sur del estado de Texas, el cual ya ha provocado actividad de precipitación y en este momento aún sigue causando incertidumbre para nosotros, al igual que también para nuestros vecinos hacia el norte de nosotros, porque este frente viene un poco lento o algunos modelos dirán que no vendrá tan lento, porque precisamente hay algunos modelos que están indicando que este frente estará llegando más tarde o más antes de lo que se está esperando. Ahora, actualmente, como le comenté, se encuentra estacionado sobre el estado de Texas, provocando esa actividad de precipitación, este es el modelo NAM. El modelo NAM anticipa que esté llegando posiblemente hasta el miércoles, porque estará justo hacia el norte de nosotros el martes y se estará estacionando un poco más hacia el sur durante el transcurso del día. Así que aquí puede notar que este frente estará batallando para seguirse moviendo más hacia el sur. Mientras tanto, hay otros modelos que indican que estará llegando posiblemente mañana por la mañana. Ahora, si este frente logra llegar mañana por la mañana, nosotros estaremos esperando que posiblemente esas temperaturas mañana estén un poco más frescas. Como le comenté, nosotros en este momento estamos anticipando que las condiciones aún permanezcan cálidas para mañana, pero si ese frente se llega a adelantar, esas temperaturas podrían estar un poco más frescas de lo que estamos esperando para el día de mañana. Así que vamos a hablar de lo que se espera en torno a posibilidades de precipitación, de hasta un 30% para el martes durante el día, por la noche también, un 30% durante el día del miércoles y condiciones secas el miércoles por la noche y también el jueves durante el día y la noche. Así que esas condiciones favorables para nosotros. Mientras tanto, en la zona costera aún se sugiere tomar precaución a aquellos operadores de pequeñas embarcaciones, vientos llegando desde el sureste de 5 a 15 millas por hora para el día de mañana. El día de San Valentín se acerca. Las temperaturas se anticipan llegar a los 71 grados, así que esas condiciones para ese día estarán agradables, pero hay que recordar que posiblemente este miércoles es cuando llega ese próximo frente frío, bajando esas temperaturas a dejarlas mucho más frescas y para este fin de semana, perfecto, sensacional en las temperaturas en el rango de los bajos ochentas. Les saludo cordialmente Karen González, vamos con mi compañero Rubén Juárez para un poco de los deportes.